La Casa del Títer en Marionetas Mexicanas es una muestra del humor y la creatividad del hombre. A través de estas 352 pequeñas obras de arte, podemos aprender mucho sobre historia y sobre el contexto que se vivía en México y en el mundo desde el siglo XIX. Este es un lugar que les encanta a los niños, porque a pesar de que no son tantos los activos que hay aquí, no dejan de considerar a los títeres juguetes y les fascina ver sus colores, sus formas, sus vestuarios y toda su variedad. Aquí se albergan piezas de las dos principales colecciones que han conformado los títeres mexicanos, la de Guiñol y la de Rosete Aranda. Las figuras de la colección Teatro Guiñol, época de oro del Instituto Nacional de Bellas Artes, fueron elaboradas en Francia en el siglo XIX. Los personajes representaban al pueblo de aquella época. Los títeres tienen sus rostros poco detallados, mientras que la colección Rosete Aranda Espinal tiene su origen en una compañía de marionetas de una familia mexicana de Huamantla Tlaxcala, que los produjo entre los años 1835 y 1958. Los rostros de estas marionetas están muy definidos, los cuerpos se apegan a la realidad en cuanto a proporciones y el vestuario está lleno de detalles. Es prácticamente una reproducción en pequeña escala de la persona a la que representa, una verdadera belleza. Las figuras representan a personajes de la música o el baile, protagonistas de cuentos o leyendas, cirqueros, héroes de la patria y muchos más. Además, este espacio cuenta con salas que narran la historia del títere, una sala versátil para exposiciones temporales, presentaciones de títeres en vivo y reproducción de películas con esta misma técnica. La Casa del Títere, marionetas mexicanas, se ubica en la ex fábrica La Constancia Mexicana en la ciudad de Puebla. Exhibe una colección única en su tipo que fascina a chicos y a grandes. Gladys Flores, Imagen Noticias Puebla.